Todavía espero encontrar Hay una señal para irte a buscar Tengo tantas cosas guardadas En mi cabeza Las estrellas puras y esas están detrás Y en tu cielo tampoco te voy a bailar Yo para ir a un abuelo de contrasez Así te vas En mi carretera, en mi banda Me ganaré el escenario, en su tanda Y en mi bandera Y en mi bandera ¿Y en mi bandera? ¿Qué te voy a bailar? En mi bandera ¡Y en mi bandera! En mi bandera ¡Y en mi bandera! y con tantas cosas guardadas en mi cabeza las estrellas fugas se sientan detrás y no sirve un tapa donde quiero bailar y ganar un apuedor y un canté y te vas en la remera de mi mar de ganar el escenario y ya cantar subete a mi lado vamos de un lado y te vas a tomar de mi lado y te vas a tomar de mi lado y te voy a sacar de mi lado Gracias.